Música Bueno pues una vez que sentí emoción y deseo por volver al pop supe que tenía que encontrar una voz y los sonidos y la manera de hacerlo así que me junté con muchos músicos y bastante diferentes entre sí y el disco es el resultado de esas colaboraciones Música 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 Música